Y es lo que está sucediendo en el hermano país de Cuba y con las diversas protestas, con ese estallido social que se está dando allí y el rompecabezas, que le faltan varias piezas, de nuestro hermano país vecino, Haití, donde todavía hay muchas piezas que no encajan en el rompecabezas que están armando las autoridades haitianas y que están dando a nivel internacional. En el fin de semana llegó a Haití un equipo del FBI para investigar, ayudar y colaborar en las investigaciones del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse y también llegó un comando de investigación militar y expertise policial de Colombia también para ayudar en las investigaciones. ¿Por qué de Colombia y del FBI? Bueno, porque hay 26 ciudadanos colombianos involucrados en el incidente y dos ciudadanos estadounidenses y que también, según informaciones preliminares, Víctor, este hecho se planificó en su mayoría desde Miami. Entonces, es decir, en suelo estadounidense están involucrados dos estadounidenses, aunque de ascendencia haitiana, pero de todos modos tienen pasaporte americano, por lo que el FBI pues tiene jurisdicción, al igual que Colombia, por sus 26 ciudadanos colombianos involucrados en el hecho. Esperemos que esto ayude a esclarecer esa situación que se está dando allí. La primera dama, gracias a Dios, ya despertó del coma en el que estaba, fue intervenida quirúrgicamente, se encuentra en Miami, al este de Miami, del estado de la Florida, en los Estados Unidos, y habló, dijo que se encontraba bien, también dio un emotivo mensaje al principio de los 25 años de matrimonio que estuvo con su esposo Jovenel Moïse, y pues también dijo que derribó casi todas las teorías que tenían los colombianos y demás sobre que ellos no habían sido, sino que fue el cuerpo de seguridad, y identificó a los culpables del hecho y pues habló que fueron efectivamente los colombianos mercenarios que sin mediar palabras entraron y le dispararon. Pero una noticia más fresca, y espero que el máster tenga por ahí listas ya las imágenes, es la situación que se está dando en Cuba, donde en el día de ayer el pueblo se lanzó a las calles a enfrentar la dictadura, por llamarle así, con gritos de protesta diciendo libertad, libertad, no queremos más dictadura, y con un grito que estremecía todo al pueblo cubano, que era patria y vida. Recordemos que el grito revolucionario aquel de Fidel Castro era patria o muerte, los manifestantes hoy y ayer era patria y vida. Pero, ¿qué pasó, Víctor? El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, lo que lo vemos allí en pantalla, llamó a los manifestantes, perdón, a los contramanifestantes, a los revolucionarios, a detener la protesta y a enfrentar a los manifestantes, provocando allí un estallido social de enfrentamientos. La policía maltrató a los manifestantes, los golpeó, dispersó la multitud, Amnistía Internacional se ha pronunciado al respecto también, y pues ha habido allí fuerte protesta, pero también una fuerte represión. Recordemos que en Cuba se encuentra presente la dictadura más longeva que tenemos en América Latina, y yo diría de las más longevas del mundo. Hace tiempo que el comunismo cayó, el Kremlin cayó, la muralla ya cayó, todo eso cayó, el telón de acero cayó, sin embargo, Cuba se ha mantenido en pie, 30 años después de la caída del muro de Berlín, Cuba se resiste a entregarse, a resignarse a que el comunismo es una era que ya pasó, China y Rusia ya se han modernizado, ese comunismo, y el pobre pueblo cubano sigue reprimido, al igual que el hermano pueblo venezolano, pero Cuba ha salido a las calles sin importarle esta situación, y desde aquí nosotros le brindamos todo el apoyo, nuestro corazón, nuestras fuerzas, están con el pueblo cubano, y cubanos de todo el mundo han salido a las calles, Víctor veía ayer en la Puerta del Sol en Madrid, España, donde miles de cubanos se dieron cita allí para apoyar las protestas que se están dando en Santiago de Cuba y en La Habana, y también los cubanos exiliados en Miami, salieron a las calles en apoyo, es decir, no solo fue en Cuba las protestas, sino que los cubanos que están dispersos por todo el mundo han salido a enfrentar al gobierno cubano, al gobierno comunista de Miguel Díaz Canael, que es una sucesión del gobierno de los castros, y que esperamos que de verdad estas protestas lleguen al corazón de estos revolucionarios cubanos que se resisten a entregar el poder, y al presidente cubano, Miguel Díaz Canael, le enviamos un mensaje de que reflexione, de que escuche a su pueblo, de que no envíe a la policía a reprimir al pueblo, y de que no envíe a esos combatientes, porque entonces no queremos que se derrame sangre. El pueblo de Cuba, un pueblo tan sufrido, que atraviesa hoy una de las peores crisis, hay escasez de alimentos, hay escasez de comida, perdón, de medicamentos, los hospitales están abarrotados, se está hablando de un colapso del sistema sanitario, y está atravesando su peor crisis en los últimos 30 años. Es decir, Cuba, queremos este grito de libertad, Cuba quiere estar libre, patria y vida para Cuba, y también que se levante el famoso bloqueo, que ya estamos cansados de él también. Bueno, vamos a una pausa, porque ya está con nosotros el director provincial de salud, con quien nosotros vamos a conversar, de lo que pasó este fin de semana, en el municipio de San Francisco de Macaulay, que le corresponde al supervisar en este programa de vacunación que se ha estado llevando a cabo en los últimos meses en la República Dominicana, de manera especial aquí en San Francisco de Macaulay. Vamos a la pausa, de regreso venimos con el doctor Luis Rosario.